Acá vamos, los que más saben en el hampori Muy bien, ¿es tu cartera muchachón? Sí, sí, es tu cartera No sé No saben, muy bien, estamos en la secuencia Los que más saben en el hampori, estamos regalando 50 soles Si tú contestas la pregunta, ahí sí Este es como la mujer, ve la billetera y dice No, no, tranquilo, tranquilo Muy bien, la pregunta es El hijo antepenúltimo de Jacob 3, 2, 1, 0 ¿Saben quién es? José José, José, muy bien Pero bueno, lamentablemente los 50 soles no era para ti Y vamos a buscar, pero está bien Gracias por tu intento, sigue con tu cartera, ¿ya? Muy bien, vamos por acá, vamos buscando por acá Los que más saben, los que más saben, los que más saben ¿Dónde estamos por acá? Podemos coger Voy a buscar Gracias.